¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing World World Y bueno, estamos aquí en Crossing, vamos a continuar y hoy tocaba Mercadillo, si no me equivoco Así que a ver, y luego creo que es sábado, que a ver, en el New League Juana viene los domingos, pero aquí creo que venía los sábados Bueno, ahora lo vamos a mirar, todo listo, divírtete, muchas gracias Y bien, vamos a ver ¡Oh no! Si se butonó, por favor Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Atención todo el mundo! Hoy tenemos Mercadillo, felices compras, vale Esta mola un montón, porque así conseguiremos algo de dinero Y a ver si me acuerdo como se hacía el Mercadillo, que tenía algún truquillo, pero casi no me acuerdo A ver, ¿quieres vender a la vida? Claro, claro, pues yo te ayudo, quiero ayudarte Suena bien, claro y es fácil, creo que me cobraba 3.000 vallas Eh, yo tengo, tú te ayudo, todos tenemos Y vamos a hacerle que no tenemos tiempo, vale, porque no le quiero pagar Oye, lo siento, tío Así es la vida A ver, la carta que tenemos aquí Nuestras primeras cartitas Venga, pues yo quiero leerlas A ver Esta es, ah, vale De la academia Gracias por inscribirse en la academia de artes decorativas, buena suerte Y esta es de mi mamá, que me dice Hola, cariño Ayer el vecino encendió la chimenea Es hora de sacar la ropa de abrigo Ha llegado el otoño Y qué bien huele, mamá Ay, pobrecita mamá Bueno, vamos a seguir de aquí Y antes de buscar a Juana, vale Venga, vamos a meter a casa Eh, o había que ir primero a verlos y demás para que vinieran Hoy tenemos un nuevo vecino Es verdad, que no le mira Bueno, ostras, aunque igual no, no cabe Si viene el vecino No lo había pensado yo, eh Qué fuerte Os imagináis que es que no coja Claro, es que tengo aquí Muchas cosas A ver Mientras tanto Vale Puedo hacer sitio Mira, ahora viene alguien ¡Olivia! ¡Yujú! ¡Hola, bonita! Vale Venga, vamos a esperar que entre Y ahora vamos a ir hablándole Esta etiqueta, Anita Venga Venga, a ver ¡Vaya! Esto está mucho más limpio de lo que esperaba Pero tú que te piensas que es una guarra ¿O qué te pasa? Venga, ahí tira Ahí Vamos a empujar hacia el salmón ¿Sí? Pues Venga, negociemos A ver ¿Cuánto me daba este? Eran 1.600 Ahora vamos a decirle que 3.200 ¿Me estás diciendo que...? Sí Así es Bien Vale Soy mal vendido Porque normalmente creo que es el doble Vale ¿Quieres algo más? Bien Pues a ver Esto valía 650 Pues yo voy a pedir 1.300 Así Eh... No No, no Perdona Perdona No te enfades A ver ¿Has visto? Venga, vamos a dejarla ahí A ver Venga Negociemos Vamos a decirle 1.400 Sí ¿O no ves? Ahora le parece caro Vaya, vaya Venga Si vamos a bajarle Y vamos a decirle 1.300 1.000 A ver 1.350 ¿Qué tal le parece? Y... Vaya ¿Ves? Es que tiene que ser 1.300 El doble 1.300 ¿Así? Sí Eso es ¿Te interesa? Bien, sí Vale Bien Muchas gracias Sí, ya lo veo ¿Ese tal lo quieres? Pues Lo mismo 1.300 1.300 Así Sí Es lo que te digo Livia Vale Bien Ya me llega Para pagar la hipoteca Toma ya Claro que sí Además me lo acabas de demostrar Bueno Ahora hay que esperar A que se vaya Para poder dejar Este ¿Qué me queda? Como está Ya no puedo Bueno Pues lo que voy a hacer Creo que el máximo De objetos Que compraban Eran 4 o 5 ¿Vale? Ya había que ir Hablando con ellos Y demás Para que andaran Bueno Como lo que tengo ahí No lo quiero vender nada Y me parece que Bueno Como ya le he vendido Le he vendido 3 o 4 Bueno Bueno Tú decides Haz lo que te parezca mejor Y lo que vamos a hacer Es ir a dar una vuelta Pero es que también Quiero ver Quién es el vecino Que nos ha llegado nuevo Si es que nos ha llegado No No Déjame Si se butó Hoy no puedo Vale A ver Mira Nos ha llegado ¡Misi! ¡Oh! ¡Misi! Me encanta ¡Misi! Bueno Ya que estamos por aquí Vale Antes de ir a ver a ¡Misi! Vamos a dar una vuelta A ver si vemos a Juana Vale Yo creo que hoy Hoy estará por el pueblo Y si no Vale Le podemos preguntar Aquí al de Al del portón Si la ha visto A ver Porque por aquí Yo no la veo ¡Ay! Que está Misi Misi es muy mona Bueno Ahora la veréis Es como si fuera Una gatita siamesa Juana Juana Eso es una piedra No es Juana Madre mía Ha confundido a Juana Con una piedra Y No está Juana ¿Será que no ha venido hoy? No sé Pues vaya Parece que no está Bueno No pasa nada Venga A ver Vamos a subir por aquí También puede que esté por aquí Pero yo no veo aquí Pero yo no veo aquí a nadie Pues Mira Boyito Ha salido a pasear Venga Vamos a hablarle Buenos días Boyito ¿Qué tal está? Muy bien A ver ¿Qué nos cuenta? ¿Ah sí? Lo sé Lo sé Lo sé Vale Bueno Vamos a ver aquí A Misi Si es que está en la casita A ver Misi ¿Estás ahí? Mirad que bonita es Venga Vamos a saludarle Misi Oh Hola ¿Qué tal? Yo me llamo Misi Me gusta comer selva negra E ir a pasear O a mí también me gusta la tarta Lo haré Lo haré Vendremos a verla Mucho Pues cuéntame algo Misi A ver Ay Vale Vale Perdón Ya vendré cuando no esté tan ocupada Lo siento mucho Y bueno Vamos a ver si está Juana Por aquí Por el pueblo Bueno Pero es tan fácil Si no Como preguntarle a Nuencio Y él sabe todo lo que pasa En el pueblo Si ha entrado Juana Pues él lo Lo sabrá A ver Vamos a preguntarle Que por aquí no la veo Nuencio Necesito tu ayuda ¿Has visto a Juana? Venga Vamos aquí Le decimos que si hay novedades A ver Este Que puede ayudarte A ver ¿Alguna novedad? Y Pero Si se butó Anda ¿Y Juana? Vale Pues entonces Juana igual viene mañana Pero no pasa Ah claro Juana tendría que venir mañana Que es domingo Ay Dios mío Claro Bueno no pasa nada Busca mejor la próxima vez Vale vale Claro Y está así Segundo Y en este Creo que no podían venir Dos especiales El mismo día Pero Juana Pero Juana Pero Juana será los domingos También Vale Pues que no sé Quien me había dicho Que aquí Que Juana venía Los sábados Que bueno Ey tú Date la vuelta Está muy lejos No voy a llegar a este Bueno Venga vamos a perdonarle la vida Y vamos a ver por aquí Si tenemos así No no le perdono la vida Que narices Le voy a perdonar la vida Venga vamos a pillarlo por aquí ¿Dónde está? Mira está aquí Está Es que hay Hay varios ¿Vale? A ver Vamos a apuntar Ahí Ahora se viene para abajo Se viene para abajo Y Ahí No puedo Ahí sí ¿Lo ha visto? Sí Uno Dos Y Ahí estamos Lo ha pillado Y es un barbo Vale Pero esto tampoco Creo que es mucho Pero es que aquí Yo veo algo ¿Lo veis? Es un pez Ah no No es un pez Eso es Es del juego Pero no pasa nada Mira Eso sí que es un pez Espera Y se va para el otro lado ¿Dónde vas? Pececillo Venga Pica Pica Y No pases de largo ¿Eh? Vale Ya lo tenemos Es un pez Bien Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer También es Ir a ver Que tiene Hoy torno De la tienda Picas o no picas Bueno Da igual Que se ha ido de largo Y como se lo pueden De cuatro en cuatro O tres ¿Dónde está? ¿Dónde está? Conforme voy jugando Me voy acordando De las cosillas Mira Aquí hay algo Pero me parece Que no es muy bueno A ver si lo ve Sí Parece que sí Ahora Vale Un pez Este era Una dorada japonesa Este creo que era caro ¿No? Una dorada japonesa A ver Venga Vamos a casa A poner los peces Estos que he cogido Y mirad Tenemos ahí Un globo Lo seguimos Sin antirachinas ¡Ay! Que me ha caído La trampa He caído En mi primera trampa Ahí Joli Me emociono y todo Claro es que es normal Ahí Si se buto Si se buto Si no fueras tan pesado Me caería bien Y todo Venga A ver Vamos a Colocar aquí La dorada Dejaré la sala Esto Dejar Eh A ver Empuja Empuja Esto también Bueno No empujo nada ¡Abre! ¡Abre! Antes de que venga alguien Y no me deje dejar cosas Dejar Vale Ya Vale Ha venido alguien A ver quién es ¡Ey Anita! Aquí me tienes El gran protón Ha llegado Venga Podemos dejarle que pase ¡Hola! ¡Rayos! Parece que por fin Te has dedicado a limpiarlo ¡Dios mío! ¡Qué nombre que no! ¡Qué mal me tiene aquí! A ver Un pez sol Vale Eh ¿Por cuánto me lo dejarías? ¿Cuánto valdría el pez sol? A ver 1200 Y Vaya Eh A ver Vamos a decirle Mil Es que no tengo ni idea De lo que vale Mil ¿Hablas en serio? Vale Pues 800 A ver Eh Regateo 800 750 Que parece que ahora estaba más convencido Jolines ¿Pero cuánto vale? ¿100 vallas o qué? A ver 750 Oye No puedo creerlo Tan poquito vale Eh Regateo 5 50 Oye En serio Que me quiere timar ¿Eh? ¿Pero cuánto vale ese pez? Si te estoy regalando Pero bueno ¿Cuatro? Oye En serio Por favor Que alguien se lleve a este tío Que al final Que al final Se lo voy a regalar Oye Que me estoy mosqueando Muy bien Dice Compro Acepto tus condiciones Pero si me has timado Tú colega Ostras Ey No te vayas Por ahí Que no te voy a vender Mi radio Que queje que te diga No está en venta Solamente vende Los peces Es que no me ha dejado Colocarlos Bueno La dorada japonesa Es que la dorada japonesa Creo que la cara Creo que la cara Vale Pero es que tío Este tío Creo que me tima Oh no Pues le pido más Ey no no Venga A ver No está en venta No está en venta Ahora me estoy volviendo Ya aquí loca Que es la dorada Que va a estar vacía Tío Tú lo flipas Vale A ver Salmo le da 1300 Así que A ver si le interesa 1300 Vale Aquí tienes Bien Y A ver si me compro algo más Un barbo Vale El barbo Le pido a Mel A ver Se le parece bien Vale Venga Vamos a bajar 800 800 Bueno Aquí la verdad Que se podía conseguir Bastante dinero Sobre todo si teníamos Cosas caras Porque como se Le podemos sacar el doble Pues 600 Tengo que intentar Acordarme de lo que valían aquí Los peces Porque por lo visto Hay peces que valen muy poco 500 Jope 350 150 Vale Se lo hemos vendido Aquí tienes Vale Y Nos va a pedir algo más O no Que piso de los psicóticos Pero tú ¿Cómo me estás contando? Ey Vete a mi casa Este ya no va a comprar más Vamos a hacer que se pire Sí Tengo que buscar Otros vendedores Que tú no me molas Vale Hasta luego Hasta luego Y venga A ver Vamos a dejar El pececillo Que nos queda A ver Que se lo pongamos Por aquí ¿Y dónde está? Venga Antes de que entre Alguien Que se Ay Vale Que pensaba Que tenía aquí otro Pues no No tengo más Bueno pues Esperamos a ver Si alguien Quiere hacer Acto de presencia Hola Tengo aquí Una La ponemos ahí Que la vean bien Nada más entrar Hola Necesito un armario O algo No viene nadie Bueno pues Vamos a intentar Hablar un poquillo Con los vecinos Que están por ahí Y a ver Eh ¿Para quién Venga a comprar Esas cosas? Si es que hay Alguien por ahí Y ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Bueno aquí no hay una Mira lo que voy a hacer Es A ver cuánto dinero Llevo 12.000 Vale lo que voy a hacer Es ir a pagar La hipoteca Mi primera hipoteca Ya que me llega el dinero Y la hipoteca Se paga aquí En el ayuntamiento Venga vamos a ver Vengo a pagar Mi hipoteca Solecilla de mi vida A ver En qué puedo ayudarte Pagar hipoteca Si A ver cuánto 18.000 Pero nos quedaban De pagar 10.000 No todo No te doy Te doy 10.000 Vale Joder Pero yo no recordaba Que costara tanto Pagar la primera hipoteca Nada 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 Ya me has hablado suficiente Madre mía Madre mía Bueno A ver voy a entrar un momento A la tienda de Thor A ver si vende hoy la red O algo O la regadera También la necesitamos Ay ¿Qué tienes por aquí? Cuéntamelo A ver A ver A ver ¿Dónde está? Nada Pero tenemos la regadera Bueno La red pues Ya llegará Hoy tenemos también una cama Que nos la podemos poner en casa Si queremos Si La compro Bien Vale Perfecto Muy bien Vale Gracias por los consejos Tan sabios Bueno Ya Ya iremos comprando semillitas y cosas Pero de momento Vale Me voy a ver si consigo vender La dorada japonesa esta Que voy a intentar venderla Por 7 mil Y luego ya de ahí iré bajando ¿Dónde estáis? Casita Yo vivía por aquí Mira aquí Aquí Quita Si seguro A ver si va a estar este tío aquí Espantándome a los clientes No eh Que si no me enfado Hola Oye a ver si no va a venir nadie Porque somos pocos vecinos en el pueblo Hola Ahí No viene nadie Hola ¿Me entiendo? Estamos en casa Ay jolín Que no vienen a comprarme Bueno A ver Voy a buscar a Bollito ¿Vale? A ver si así Pues coge el tío Y se anime a pasar Bueno ya habíamos hablado Bollito Bollito Que venden aquí cosas muy bonitas ¿Dónde estás? Tadam Ay Dios mío Dios mío Que acabo de espantar ahí Yo que se lo pueda ¿Dónde estarás? No lo sé Pero bueno Bueno Vamos a ver por aquí Bonita Que es muy bonita Ahí está Protón Que Protón Ya ha venido a comprar ¿Entonces a él? ¿Para qué le voy a hablar? A ver Alguien que no haya Ay aquí Bollito Vente Venga Buenos días ¿Qué tal estás? Sí Quería hablar contigo No quiero que vengas a comprarme Mi doladada japonesa Bien Venga Vámonos a casa Para que sí venga ¿Dónde estás? Venga Vamos por aquí A mi casita Madre mía Madre mía Que no te voy a hacer mi caso Si se muto Vale A ver Bollito No me falles Por favor Oh no No viene ¿Por qué? Sí Ahí está Bien Venga Mira qué bonita Está ahí esperándote Piduradita ¿Qué? ¿La quieres? Guau Anita Tienes mogollón de cosas ¿Cómo eliges Dónde te sientas? A ver ¿Has visto? Huele a pollo ¿Cómo que huele a pollo? ¿Qué dices? Vale A ver Anita ¿Cuánto cobras por esta pieza? Pues vamos a empezar por 7.000 vallas 7.000 A ver Ay que la quiere Sí Toma ya Vendida Vale De nada Lo siento Y tomé muy por cara Creo que me llega Para pagar la hipoteca Ay lo siento Lo siento Otro día Otro día Te vendo más cositas De verdad Creo que es que me llega Para pagar la hipoteca Estoy súper ilusionada Sí A ver Vamos a ir por aquí Mi hipoteca ¿Dónde está? A ver Vamos Al ayuntamiento Necrosin A ver Venga Vamos a hablar con Sol Le pagamos la hipoteca Ahora que no me llegue Madre mía Sí, no Yo creo que sí que me llegaba A ver Vamos a ver Esta es la ventanilla Oficina de correos En que puedo ayudarte Eh Pagar la hipoteca Vale Sí A ver Bien Me llega La pago toda 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 Así Toma ya Perfecto Para que sí Vale Muchas gracias Nada, nada Ya has hecho más que suficiente De verdad Que nada pesada Y mira que tú eres la maja Eh Adiós Tenemos algo Y Ay, ¿esto qué es? Ay, pues me lo llevo Para mí Bien Mira Encima hemos conseguido ahí un estéreo Para nuestra casa Sí Y adiós Sol Y Tototachán Por fin Te hemos pagada Nuestra primera Hipoteca Genial Y bueno chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dadle like Comentar Compartir Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito a todos Chao Un besito a todos A una 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 Un besito a todos